Si le ganas a alguien, te lo chingas. Si eres mejor que alguien, te la pela. Si goleas al otro equipo, te lo escogiste. Si humillas a un rival, se la metiste doblada. Bienvenido a la cultura de la vida. Ya sé, ya sé, es de broma, así somos los mexicanos, es otro contexto. Todos esos bonitos pretextos con los que justificamos nuestra misoginia y nuestra homofobia internalizada ya nos lo sabemos. La realidad es que hay mucho detrás de esas frases que usamos en el día a día y que contribuyen a normalizar la violencia de género y a celebrar el sexo más que como un acto de placer mutuo, como una demostración de poder. Por eso la goleada 7-1 de Alemania sobre Brasil sigue en Pornhub. Cada vez que usas una de esas inocentes expresiones, fomentas la idea de que violar o penetrar a la fuerza es de ganadores. Que la gente exitosa es chingona a base de chingarse a los perdedores. Están entrando al programa más importante de la televisión de Coahuila. López Dóriga me la pela. Lo peor de todo es que probablemente ni siquiera es tu culpa. Usas estas palabras inconscientemente porque eres parte de la cultura de la violación. Tomemos por ejemplo la palabra favorita de los mexicanos. Es chingar. Perdón, estoy a punto de decirte que santas son los papás. Pero chingar significa violar. Y tiene sus orígenes en la época de la colonización, donde los españoles se chingaban a las indígenas. De ahí sale la chingada madre o los hijos de la chingada. Piénsalo. O sea, los hijos de una mujer violada. Pero mira, no me creas a mí que no soy más que un pobre millennial con una cámara y acceso a internet. Dejemos que un premio Nobel te lo diga. El verbo denota violencia. Salir de sí mismo y penetrar por la fuerza en otro. La voz está teñida de sexualidad. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo, cruel. Y provoca una amargura, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. El chingón es el macho, el que abre. La chingada, la hembra, la pasividad pura. La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. Octavio Paz lo sabía. Y si en algún momento te sentiste ofendido por sus palabras, es porque probablemente eres hombre. Y sí, somos parte del problema. Sobre todo porque para penetrar a alguien sin su permiso, pues necesitas algo con qué hacerlo. Y así como te lo chingas, te lo coges, te la pela, te la chupa o ya descaradamente, te lo violas. Vencer a alguien en un deporte, en la política o donde sea, es tan reconocido como cuando humillas atentando sexualmente contra mujeres y otros hombres. Y sí, seguramente crees que este es otro intento de los correctitos para cambiar el mundo a través de las palabras. Que la forma en la que te expresas con tus amigos no daña ni viola a nadie. Pero el lenguaje es lo que somos. Y hoy somos parte de la cultura de la violación. Una cultura que ha destrozado cientos de vidas. Tan solo entre 2015 y 2017 hubo 202 asesinatos generados por odio hacia la comunidad LGBT. Y en 2017 se denunciaron 6,444 casos de violación en México. Y claro, estos son solo los datos oficiales. Imagínate cuántas víctimas más no se atrevieron a denunciar. Y no, no te estoy pidiendo que dejes de usar la palabra chinga. Porque sé que cuando te chingas la última chela, o cuando dices que llegas en chinga, en tu mente no tiene nada que ver con el sexo y la violencia. Lo que es importante es estar conscientes de cómo seguimos reforzando el sexo como un acto de sometimiento y superioridad. Y peor aún, en la sociedad lo aplaudimos como algo bueno. Encargado de despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Así que la próxima vez que digas que se la metiste doblada a alguien, piensa en todos los violadores que podrían decir lo mismo que tú. Hay un buen de gente que sigue celebrando sus victorias chingándose a los demás. Y está tan mal cuando es entre amigos o cuando es en un acto público. Lo importante es darnos cuenta porque así la podremos eliminar algún día. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y todo eso. Nos vemos. ¡Gracias!